La bandera nacional fue izada a media hasta en el Zócalo Capitalino y en todo el país, como parte de los actos conmemorativos por los sismos ocurridos un día como hoy, pero de 1985 y 2017. Frente al Palacio Nacional, el acto fue encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos, así como el de la Marina, el almirante Francisco Vidal Soberón. El 19 de septiembre de 2017, la vida de muchas personas en la Ciudad de México cambió por completo, cuando el terremoto magnitud 7.1 azotó la ciudad. De acuerdo con información de la CEDATU, en la Ciudad de México hubo casi 39 mil personas afectadas por este sismo y más de 11 mil viviendas se consideran una pérdida. Para Noticiel.mx, Luis Everardo.